¿Cómo estamos en nuestro sistema inmunológico? ¿Mantenemos una alimentación sana y equilibrada? En cobertura pensamos en la defensa natural de nuestro cuerpo de todo tipo de infecciones. Buscamos cómo ayudarlos a proteger y mantener fuerte su sistema inmunológico, con hábitos saludables, esenciales, que nos ayuden a reducir el riesgo de enfermedades. En cobertura estamos trabajando con particular atención en este tema. Comparte y estimula alianzas colaborativas desde el periodismo de salud en emergencia sanitaria.